La presidenta consternada por el acontecimiento que se suscitara en el estado de Tamaulipas, su principal obligación es estar ahorita con el PRIismo tamaulipeco, sobre todo con la familia del candidato gobernador, preocupada y preocupados también por las circunstancias que prevalecen, no nomás en esta entidad, sino en todo el país. Lo más importante es garantizar los procesos democráticos, vemos con suma preocupación la ingobernabilidad, estamos ahorita inmersos en todo México, y esa valoración es la que nuestra presidenta nos ha pedido que compartamos con todos ustedes y por las circunstancias lamenta muchísimo no habernos acompañado este día también aquí en la Ciudad de Mexicali. ¿Cambiará la estrategia ahora con sus candidatos? ¿Están en riesgo? Bueno, por supuesto, siempre hemos advertido de las preocupaciones, nosotros estamos confiados en que estos últimos días estaremos más pendientes, más atentos de la seguridad también de todos y cada uno de ellos, estamos redoblando los esfuerzos, no nomás en el cuidado de ellos, sino también cuidando el convencimiento de los propios ciudadanos, esperemos que esto sirva únicamente para despertar un mayor interés de participación, el compromiso del PRIismo, reitero, ahorita es de solidaridad a la familia de nuestro candidato, Torre Cantú, y estaremos pendientes de las indicaciones que el Comité Ejecutivo Nacional nos dé también al respecto, es un acontecimiento que impacta no nomás a un Estado, que impacta a todo un país. ¿Debilita esto al PRI? ¿Debilita esto por qué? No, no, por supuesto, ahorita lo único que genera es un sentimiento de consternación, no de debilitamiento, de preocupación, nuestros principales pensamientos están con la familia de nuestro candidato, con el PRIismo de esa entidad y con el PRIismo Nacional, no hemos hecho alguna valoración adicional, estaremos atentos a realizarla en los próximos momentos. Y venimos pues a pedirles una disculpa a nuestra estructura en Mexicali, ella tenía muchas ganas de venir a este acto y al acto del Valle, sin embargo las circunstancias, ustedes entenderán que lo hacen imposible. Creo que todo el PRIismo en el país y los mexicanos estamos muy consternados, nuestro reconocimiento y nuestro mensaje a su familia de nuestro candidato, y sobre todo nuestro mensaje de seguir con las campañas, el proceso democrático del país no se puede ni se debe de detener, no se debe de detener bajo ninguna circunstancia, el proceso democrático tiene que seguir, vamos a hacer hoy un alto en el camino para mostrar nuestra preocupación y nuestra consternación, pero mañana seguimos con los procesos electorales en todo el país, porque así debe ser en beneficio de México. El mensaje que debemos demandar es ese, que estamos por la paz, que estamos por la democracia, que estamos por la legalidad y a seguir adelante, a seguir adelante. ¿Va a modificar el aspecto de la seguridad de los candidatos? Pues yo creo que ese es un aspecto interesante, todos los candidatos deben de tener las precauciones normales para llegar al proceso electoral con toda seguridad y bienestar. Entonces, nos lamentamos este hecho, estamos seguros de que habrá las previsiones para que no vuelva a suceder, y la campaña en todo el país tiene que seguir, el proceso democrático de estas elecciones no se puede detener. Entonces, un alto el día de hoy, un alto para mostrar nuestro pésame, nuestra solidaridad con Tamaulipas, con la familia del candidato, con los priistas de Tamaulipas, y mañana seguir con la campaña, y a pedirle a la población que no caiga en el desánimo, necesitamos que el domingo se manifiesten con su voto. Es la única forma de hacer frente a estos actos terribles de ilegalidad y de violencia. Estamos viviendo en México, y que es absurda. Vamos a pedir de la manera más respetuosa que demostremos nuestro apoyo solidario Estar en una guerra permanente e interior es un absurdo. Las guerras son fuera de las contreras, no dentro de las contreras. Los mexicanos no podemos declarar la guerra a los mexicanos. Entonces, esta guerra ha tenido como producto esta violencia nacional, que es una violencia exclusivamente que se debe a que estamos en guerra, en una guerra absurda. Ya las ideologías, ahora sí que se acabaron. Las ideologías están borradas. Ahorita las ideologías, pues, las respetan los partidos, pero no es una guerra contra las ideologías, ni contra un partido. Es una guerra entre mexicanos que nunca debió existir. ¡Gracias!